Bienvenido a tu casa, bienvenido a Conexión Abrí tu Biblia, vamos a estar leyendo en Mateo, capítulo 12, verso 43 Sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí Y cuando llega, la haya, ¿cómo? ¿Cómo dice? Vamos a decir tres veces desocupada, vamos Y aparte de estar desocupada, ¿cómo está? Barrida y limpia Todo está pipí cucú, está todo en su lugar, todo lindo, todo ordenadito, todo limpito Pero ¿cómo está? Desocupada Decí conmigo, barrida, adornada, pero desocupada Miren lo que sucede Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él Y entrados moran allí Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero Así también acontecerá a esta mala generación Este pasaje dice, la casa, el espíritu inmundo dice, se fue Está, anda por lugares secos, ahora vamos a ver qué significa Dice, che, volvamos donde salimos Vuelve, está vacío, pero está barrido Está limpio y está adornada, pero está vacío Entonces dice, hey muchachos, vengan, acá hay lugar para todos Y se busca siete peores que él Y ahora no solamente El primer, el postrer estado, el estado después Es peor porque son más Sino porque son peores los días ¿Y cómo viene a estar? Ahora, antes estaba desocupada, ahora está ocupada Y lo que antes estaba barrido, ahora va a estar sucio Y lo que antes estaba adornado, ahora va a quedar un desastre ¿Me siguen acá? Cerramos esta imagen y vamos a una segunda parte que dice en Job Capítulo 8 Desde el verso 5 Dice así Si tú de mañana buscares a Dios Y rogares al Todopoderoso Si fueres limpio y recto Ciertamente Luego se despertará por ti Y hará próspera la morada de tu justicia Y aunque, escuchen esto Y aunque tu principio haya sido pequeño Tu postrer estado ¿Cómo es? Decí conmigo Nací pequeño Tengo destino de muy grande De muy grande No sé si me están entendiendo No es destino de grande De muy grande Porque tu mañana Tus próximos pasos No dependen de otra cosa Sino que de Dios Así que mirá lo que está al lado tuyo Y decirle En esta noche Vamos a aprender a confiar La inversión de tiempo es importante Importante de tu vida Cada vez que venimos a recibir Venimos a ser bendecidos Una palabra te cambia Te transforma Te bendice Te da paz Todos los que están hoy por primera vez Se van a ir distintos Puede que haya cosas Que quizás En la razón No la entiendas Pero no viniste A cargar tu razón Viniste A que tu espíritu Sea fortalecido Hay algo que es Una verdad El mundo espiritual Existe Muchas de las tristezas Muchas de las angustias Muchas de las broncas Mucho de los revés Que vivimos nosotros No depende de lo natural Depende de lo espiritual ¿Me están entendiendo? Me decían los chicos Pastor Estaba Miren lo que nos pasó ¿Cuánto quieren conocer Experiencias? ¿Nadie? Estamos enseñando Acerca De liberación ¿Liberación de qué? ¿De qué? De espíritus Hay una realidad Todas las personas No, pero bueno No, no, no Una persona Que no tiene a Cristo Está en riesgo Esto segundo Es para que chequees A ver si lo tenés A Cristo ¿En riesgo de qué? Si no está Cristo Esa casa Dice la Biblia Está Vacía Está desocupada Entonces El riesgo es Que el mundo espiritual Inmundo Se meta ¿Y qué va a hacer? Va a empezar A hacer las suyas No le gusta El orden Le gusta La Pepe 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 No le gustan Los valores No le gusta La disciplina Le gusta El vale todo Ese es el mundo espiritual Entonces La carne La carnaza Tócate la carnaza ¿Hay alguno que? ¿Hay otro que? Medio caracú Pero Entonces Esa carnaza Le gusta La diversión Pero Dios Ha puesto Más que eso Entonces La gente Cree Que diversión Reemplaza La paz Por eso Hay gente Buscando diversión Y cada vez Necesita más diversión ¿Por qué? Porque cada vez Alcanza menos Pero el hombre No necesita Solo diversión Necesita primero La paz Porque si yo Encuentro la paz Y la sigo Todo lo que voy a hacer Y todo lo que voy a vivir Lo voy a disfrutar ¿Me están entendiendo? Ahora El enemigo No le gusta eso Entonces ¿Qué es lo que hace? Ese riesgo De poder estar Hace que Esa persona Esté en riesgo ¿Qué empezamos a enseñar acá Sobre liberación? ¿Cómo ser libre de eso? Es fácil Es sencillo Es por la fe Cristo ya lo hizo La sangre de Cristo No se hace libre La fe en Jesucristo Me trae paz Me libera De toda la angustia De los miedos Todos ¿Y qué lo empezamos a hacer? A enseñar como iglesia ¿Y qué pasó? Explotó La potencia Del sonido Facundo me decía Los chicos me decían Estaba todo bien Estaba todo como siempre ¿Sabes qué pasó? Hecho humo ¿Vos querés otra? El martes pasado Este martes Yo estaba en la oficina Estaba escuchando Acá la clase Estaba en una reunión Y en eso Y en eso Hay olor Algo está pasando El día martes Se graba Para después En la semana Se reproduce El material Tanto de audio Como de video Pero solo se graba En las reuniones No solamente se graba Sino que cuando termina La reunión Se hace El multicopiado Son unas torres Donde se regraban Todos los CD Y los dividí En el material Que te llevas después Los días de semana Sábado Domingo Jueves Se usa Los martes No Los martes Solamente Se graba O sea Que estaba Todo apagado ¿Sabes qué pasó? Que estaban Orando por liberación Que estaban Enseñando El mundo espiritual Se prendió fuego Una de las Multicopiadoras Solas Así que Mirá lo que está Al lado tuyo Espero que no seas El próximo El mundo espiritual Existe Y a mí Y cuando lo contamos Señor Gracias Porque explotó Una máquina Y no explotó Una vida No explotó Una familia Y decimos Señor Gracias Porque estamos Viendo que tu mano Está trayendo El tiempo correcto A esta casa Está trayendo Sanidades Milagros Libertad Gracias a todos Los que comparten Su testimonio A todo lo que Nos escriben Porque eso Es un contagio De fe Si el enemigo Se levantó A contagiar Enfermedad A contagiar Mala onda A contagiar Pobreza Hay una iglesia Hay una iglesia De Cristo Eter Te va a decir No Pero Voy a decirle Señor Yo puse Quinta Fondo Voy por Mi bendición Completa Yo no estoy Acá Para volver Atrás Vine para Entrenarme Para cómo Resistir al Enemigo Pero también Cómo ayudar A otros Que están Quietos Que se han Vaciado Señor Que en esta Noche Salgamos Con una Impartición Que salgamos Llenos Que tu Espíritu Santo Señor Le damos Libertad Para que En este Momento Todo Lo que Tengamos Que Recibir Lo Recibamos En el Nombre De Jesús ¿Cuántos Dicen Amén Vamos Ya mismo Esta Palabra Te va A bendecir Mucho Primer Paso Decí Conmigo Primer Paso El Primer Paso El Primer Paso Correcto En la Vida Para ir Bien El Paso A Paso ¿Quién Decía Paso A Paso ¿Eh? Mirá Como Sabe Futbolera Esta Casa También ¿Eh? ¿Qué Es el Paso A Paso Un Pasito Cada Día Vos Vas A Crecer En Una Vida Y En Una Relación Con Dios Vos De la Noche A La Mañana Vás Ay Señor Yo Quiero Salir A Predicar Yo Quiero Hacer Esto Dios Deja Que Dios Vaya Un Paso Cada Día Todos Tenemos Hay Cosas Que Son Inmediatas La Salvación Es Inmediata Cuando Vos Crees Que Jesús Es Tu Señor Inmediatamente Sos Salvo Si Te Morís En Dos Minutos Pasaste A La Vida Eterna Eso Es Inmediato La Redención Es Inmediata Es Comprado En El Mundo Espiritual Aparece Cristo Dice Esta Persona Que Me Acepta Es Mío Yo He Pagado Y Todo El Mundo Espiritual Que Antes Te Tenía Sometido Te Tiene Que Soltar Porque El Que Ha Pagado Tiene El Derecho De Poseerte Me Están Entendiendo Eso Es El Tema Ahora Cuando Llegamos A Ese Estilo El Enemigo No Se Va A Quedar Quieto Entonces Va A Tratar De Hacerte Pisar El Palito Que Tenemos Que Hacer Paso A Paso Decir Conmigo El Primer Paso No Es La Imagen Ser Una Persona Bendecida No Es La Imagen No Es La Imagen Ah Bueno Ahora Me Peino Ahora Me Pongo Glostora Ahora Me Pongo Mirá 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 Como Mirá Como Salieron Glostora Que No Usaban Glostora Mirá Se Deschavaron Todos Todos Levante La Mano Lo Que No Tiene La Más Palidad Que Es Glostora ¿Ves? Algunos No Algunos Mienten La Glostora ¿Qué hacíamos? Mirá Mirá Ya se está Frotando Mirá Mirá Vení 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 Porque Hiciste Lo que Hacía Mi Viejo Hasta Mirá Mirá Esta Es La Glostora ¿Sí o No? Eh Vení Vení ¿Cómo Se usaba Hacé De Cuenta Vení Vení ¿Qué tal Pastor? Cuando Hacé Imaginariamente Que tenés Un frasquito De Glostora ¿Cómo Hacés? Miren Eso Era Genial Yo Recuerdo Tenía No sé Tres Años Cuatro Años Mis Primeros Usos De La Razón Vi a Mi Viejo Así Como Es Ahí Está Gracias Eso Sí ¿Y ahora Con qué Te arreglas? ¿Eh? Con gel Gel Ahora gel Lo que Nunca tuve Porque Más de Una vez Lo vi A mi Viejo ¿Vos Usabas? No 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 Colibrí Era Tinta Ah Nilina Oren Por los Pastores Entonces Se ponía Glostora ¿Qué hace La glostora? ¿Eh? Fija Ahora Mi viejo Tenía Un poco Más De Cabello Acá Que Acá Entonces Para que No se Vea Acá Había Que Levantarlo Acá Y Hacía Así Lo levantaba Y Lo ponía Así Así La glostora Era genial Hacía Maravillas Ahora ¿Qué era eso? Decí conmigo Imagen Hay veces Que creemos Que la imagen Es suficiente Para decir Que estamos Bien Nos vestimos Bien Nos bañamos Bueno Bueno Eso sería Importante Alguien Dice Che No es espiritual Bañarse No me baño Si Si Entonces La buena Imagen No significa Que estamos Bien Porque podemos Mostrarnos Muy lindos Por fuera Pero por dentro Estar vacíos Jesús dice En Mateo Dice Cuidado Porque había Una casa Que estaba Barrida Y que estaba Adornada Pero estaba Desocupada Cuando una Persona Está vacía Por dentro No lo Arregla Por fuera Pero también Una persona Que no está Bien Por fuera ¿Cuánto Cuánto hemos Llegado a la iglesia Como nos sentíamos? ¿Eh? No sé No sé No sé ¿Cuántas veces Saliste Y dijiste Che Y tu mujer Te dijo Pero cambiate No ¿A quién me va a mirar? O vos le dijiste A tu mujer Llegando a la pelucuería ¿Para qué? ¿Por qué no nos arreglamos El por fuera? Porque muchas veces Es el reflejo De cómo nos sentimos Por dentro Pero que Nos sintamos Mal Por dentro No significa Que estemos vacíos ¿Cuál es la enseñanza? Que lo que va a marcar Cómo está tu vida Es si adentro Está vacío O está lleno Vos podés ver Una persona Bien por fuera Pero vacía Por dentro O podés ver Una persona Con dificultades Por fuera Pero con esperanza Por dentro Y el enemigo Va a querer Enseñarte Que si estás bien Por fuera Ya está Pero Dios te enseña Que hay cosas mayores Que hay valores mayores Y que son los valores espirituales Por eso hay muchas personas Que cuando logran cambios Mejora el afuera La Biblia dice La alegría del ¿Qué? Del corazón La alegría del alma Cuando te sentís bien Cuando tenés fortaleza ¿Qué hace? Hermosea el rostro Es el mejor cosmético Tener la paz de Dios Cuando vos estás bien Por dentro Y tenés El pastor Ofir Nos soltó unas cosas Espectaculares Dice que En el mundo natural Vos sos grande O sos chico De acuerdo a cuánto A cuánto me dís ¿Sí o no? O sea Si yo te Si yo te pongo uno así Te digo Vos es así No, es chiquito A ver Vení, vení Vino, vení Vení Vení, vení Vení, vení Hoy cuídate Porque voy a salir A más de uno Pregunto ¿Grande o chiquito? Depende de cómo lo veas Si yo traigo Si yo traigo A uno de los peques De ahí Él es grande ¿Sí o no? Pero de pronto ¿Eh? ¿Eh? Entonces ¿Qué hace? En lo natural ¿Quién es más grande En lo natural? En lo natural Más grande Es el que más mide Pero en el reino Más grande Es el que más pesa Bueno Pero esto es espontáneo Acá La iglesia habla Habla ¿Eh? ¿Me están entendiendo? Entonces Puede que Pino Que parece en lo natural Más chiquito En realidad Sea muy pesado Porque Pino Ayuna Porque Pino Busca a Dios Porque Pino Ora ¿Me están entendiendo? Tu vida espiritual Determina Tu tamaño En el mundo espiritual Y si yo estoy Buscando a Dios No importa Cómo se me ve Lo importante Es que tenga peso En Daniel Lo que sucedió Fue que en un momento Lo llaman Y hay un rey Persa Que había desafiado Y se burló de Dios Pensando tener autoridad Más que Dios Apareció una mano En un banquete de él Y le escribió en la pared Y el tipo se espanta Y busca Quién lo puede interpretar Entonces nadie sabía Hasta que alguien Lo llama a Daniel Y dice Daniel ¿Vos sabés? Sí, sí ¿Y qué dice? No te va a gustar Lo que dice No, no importa No te va a gustar No importa Y dice Fuiste pesado Y fuiste Hallado falto El tipo era En lo natural El más grande Y el más poderoso Pero ante Dios Estaba vacío Y en esta Gracias muchachos En esta noche El enemigo sabe Que Dios te trajo Para hacerte Un peso pesado Y no importa La facha de afuera Dios te va a dar Esa gracia Donde tu vida Interior Va a ser Extraordinariamente Floreciente No esperes De la noche A la mañana Pero camina Un día Un paso a paso Decirle Señor Yo quiero crecer Por dentro Yo quiero madurar Yo quiero caminar Señor Voy a sacarme De la cabeza El poner Reversa Señor Yo voy para adelante Esta es una noche Donde Dios Les está hablando A muchos Donde hay algunos Que le van a poner Primera Hay algunos Que como yo Cuando era chiquito Jugaban con la camioneta En el garage Dios dice Te voy a sacar a la calle Y aunque no sepas manejar Mi mano estará sobre la tuya Mis ojos serán tus ojos Para que empieces a manejar Para que empieces a probar Porque el mundo espiritual existe Y te voy a hacer más que vencedor Porque yo he vencido Pero te he puesto Como atalaya de tu casa Como el vigía de tu casa Tengo que levantar a uno por familia Para ganar el país Para ganar tu casa Para ganar tu apellido Porque si en esta noche Vas a ser el primero de tu familia Tu apellido es bendecido Tus hijos son bendecidos Tu nieto Ah yo no sé si hay alguien Que está creyendo Que hay un Dios de promesa Que el cumple lo que ha dicho Y dice Si crees Ah Tú y tu casa Serán bendecidos Amén Amén Decí conmigo No es el afuera El primer paso correcto Fuerte Es no vivir Vacíos Ahora Como vivo lleno Que es vivir lleno Lleno de que Cuantos Cuantos tienen hambre No, no Ay yo tengo hambre Y sed de justicia No Hambre de sentarte a la mesa Y morfarte a esas milanesas Aunque sean del viernes pasado Con la lija Hermanos ¿Cuánto tenemos Hambre natural? Todos ¿Por qué tenés hambre? Porque tu estómago Está vacío Eso es lo natural La Biblia dice Que si estamos vacíos En lo espiritual Corremos el riesgo Que algo que no nos convenga Se nos meta Pero si estamos llenos De Dios No hay lugar Para el enemigo Y yo quiero enseñarte Que es Dice En Job Capítulo 8 Como leímos Comienza así Este es un amigo Que se llama Bildad Job está destruido Perdió los bienes Perdió los hijos Se está cayendo a pedazos Tiene cáncer Lepra Tiene todo junto Y le dijeron Los amigos Uno le dijo Che Maldecilo a Dios Reventar La mujer le dijo ¿Para qué vivís? Maldecilo a Dios Explotar A otro le dice Habrás pecado mucho Y Job Se los tenía que fumar A todos Dije ¿Viene eso? Y estaba Y estaba Hasta que aparece este Y le dice Job No importa Cómo estás por fuera Hay algo Que en tu interior Vas a hacer Para revertir tu estado Hay algo chiquitito La enfermedad es grande La miseria es gigante El dolor es inmenso Pero hay algo chiquitito Que vas a usar Para que de esto chiquitito Seas muy grande Y yo hoy vengo Como ese Bildad A decirte Quizás viniste reventado Quizás tu dolor Tu desesperación Y tenés todo Todo lo negativo Muy grande Pero hay algo chiquitito La poca gana Ese pequeña fe Que te trajo hoy acá Esa pequeña fe Que te permite ver Ese pequeño acto De decir amén Aunque no lo sientas Eso chiquitito Cuando lo pones En las manos de Dios Dice la Biblia Que es el primer paso Para ser Alguien Muy grande Yo creo que en esta noche Tiene que haber gente Habrá gente Con una fe chiquita Pero con destino De grande Amén Miren el Salmo 63 Cuando vayamos Por este punto No rompan nada Porque es extraordinario Salmo 63 Dios Acá hay uno Uno que Iba a sexta fondo Y metió marcha atrás Y reventó todo ¿Sabe cómo se llamaba? David David Era el hombre Conforme al corazón de Dios Ese ya no tenía sexta Tenía Hermano Y iba A 500 kilómetros por hora Y enganchó marcha atrás Voló por el aire Por eso en el Salmo 63 ¿Cómo dice? Dios No me reventó Sigamos ¿Cuántas veces oraste? Y en el medio De empezar tu oración Te vino una voz Pero vos estás orando Tómatela Con lo que sos ¿Querés orar a Dios? Con lo que hiciste ¿Estás buscando a Dios? Porque cuando hay una fe chiquitita Hay muchas voces grandes Esto Esto Es el David Que dijo Dios Gracias Señor Dios mío eres tú El primer Dios es ¿Sos todavía mi Dios? ¿Será que con todas las que me mandé? ¿Será con todas las que hice? ¿Será que me vas a oír como un hijo? Ese es el primer Dios Donde hay un tiempo para esperar Pero inmediatamente Cuando vos decís Dios Dios dice Hay alguien que me está necesitando Y empieza a cambiar la atmósfera Porque el primer Dios es con duda Pero el segundo Dios no tiene duda Todavía las cosas no se repararon Pero vos empezás a caminar diferente Dios Dios mío Eres Tú ¿Cuándo? De madrugada Te buscaré Mi alma ¿Tiene qué? Tiene sed de ti Mi carne ¿De qué? Cuando Cuando uno Va para adelante Y mete marcha atrás Sentí que le fallaste a Dios Cuando Dios te bendijo Te sanó Te prosperó Y de golpe por razo Volvés a hacer las cosas Que hacías Antes de conocer a Dios Sabés que Dios se jugó Te perdonó Te llenó de paz Pero hay un arranque tonto ¿Para qué rayo metemos marcha atrás Y estamos yendo a mil por hora? Y sentimos que en nuestro interior Todo vuela en pedazos Y ahora por más que quieras poner primera La caja está rota Por más que quieras servir Hay alguien que te está diciendo No estás apto Y lo que se siente En lo natural Es eso Mi alma Mi alma Tiene sed Estoy mal Mi carne te anhela Te sentís Si no puede ser En tierra Seca ¿Y qué? Y árida Ahí te voy a buscar De madrugada Te voy a buscar Estoy en tierra seca Me siento mal Pero te voy a buscar Estoy en tierra árida Donde no hay agua Donde lo que siente mi alma Que tiene sed En esa tierra No hay solución Te ves que todo lo que vas a hacer Nada te va a sacar De lo que te pasa Eso es un desierto Y dice Estoy en tierra seca Y árida Donde no hay agua Pero tengo sed ¿Cuánto me siguen ahí? Dice Señor Te voy a buscar En esa tierra seca Y árida Donde mi alma No se sacia Donde no hay agua ¿Sabes lo que significa el agua? ¿Cuánto fuimos a veranear Este verano? ¿Cuánto fuimos de vacaciones? ¿Qué hiciste cuando llegaste a la playa? Ay Vamos al supermercado Después Vamos al agua Y te tocó Enero Que eran todos días buenos Y vos decías Guau No te da placer Cuando Te metes en el mar Fresquito Ese placer ¿Cuánto nos pasó? Ahora me dicen No, a mí no me gusta el agua Cuando te tirás un chapuzón En la pileta Ese Ese bienestar En la Biblia Se llama Reposo Decí conmigo Reposo Es la sensación De descanso Por fuera 50 grados Pero tengo la piletita ¿Me están entendiendo? La palabra reposo Dice Quietud Y descanso En medio De movimiento Y te levantas Y corre Viste que hay gente Que se levanta Y ya se levantan En ruido La papa Vamos por acá Y se sienta Y perdió el colectivo Y dice Ya está mal Ya está mal Y prende la tele Y hay paro de sub No puede ser Y son 8 y cuarto De la mañana Ay me siento mal Está por reventar Y vos de pronto Ves gente Que mientras Todo el mundo Corre Se te va el colectivo Va a venir otro Pero vamos a llegar tarde Por algo será Es gente Y encima Le va bien Eso es reposo Y David dice Tengo Un alma Tengo mi interior Mis emociones No tengo ganas De decidir Estoy lastimado Estoy destruido Tengo sed Pero estoy en tierras Que no encuentro solución Son áridas Son secas Encima no hay agua Si dice que está seca ¿Por qué no hay agua? Lo que está diciendo David dice No tengo Un lugar Donde descansar Un minuto Pero en ese estado Yo dije Dios Y sentí algo Y ahí me animé A decir Dios mío Eres tú Hay un momento Que lo natural Va a estar Muy heavy Pero una gotita Espiritual Te va a hacer Abrir la boca En la madrugada Antes Que comiences El día Antes Que salgas A la vida Le vas a decir Dios Dios mío Y cuando digas Dios Dios mío Dios dice Acá Estoy Para bendecirte Tu desierto Este día No va a ser Porque tu día Lo empezaste Buscándome Tu día Tendrá descanso En el medio De la locura Tendrás alegría En medio De las aflicciones Porque el que Comienza el día Buscando a Dios Ese día No está vacío Ese día Está lleno De su presencia En mi vida Estoy haciendo claro Esta noche Ahora Ahora Miren esta imagen David ¿Dónde está? En el desierto Decí conmigo Está en el desierto Tiene sed No tiene paz No tiene descanso ¿A quién busca? A Dios Video Póneme el pasaje De Mateo Que leímos Mire esto Cuando un espíritu Inmundo Sale del hombre ¿Por dónde anda? Ajá Buscando ¿Buscando qué? Algo parecido Al otro Lugares Secos Áridos Donde no hay Agua No hay reposo O sea Que el mundo Espiritual Es el mismo Para buenos Y para malos Los desiertos Y los lugares Sin reposo Lo van a vivir Los buenos ¿Y quiénes? Y los malos A David Le pasó Pero acá Están los espíritus Inmundos Ahí se está manifestando No ¿Escucharon? ¿Qué hizo David Para salir Del desierto ¿A quién Buscó? A Dios Ahora Los espíritus Inmundos Por más Que lo busquen A Dios No tienen Acceso A Dios ¿Sabes A quién Van a buscar? Poneme el siguiente Pasaje Bueno ¿A dónde va? No El anterior Bueno No importa Dice Que Al no Hallarlos Juntan Siete Peores Que él Y Vuelven A la Casa De donde Habían ¿Qué? Salido ¿Por qué Salieron Esos espíritus Inmundos? Porque Que fueron Expulsados Y ese Esa alma Que fue Limpia Está Barrida Y está Adornada Pero una Cosa es lo que Dios hace Para limpiarte Y otra cosa Es lo que vos Hacés Con tu casa Vacía Pastor Me ora Me ora Me ora En el nombre De Jesús Fuera 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 Vamos a Barrer Vamos a Ordenar Ponemos el Cuadro Ya sos Libre Pero llenarla De Dios No lo hace Tu pastor Lo tenés Que hacer Vos Porque si no Va a decir Che Cacho Demonio Cacho Pepe Aquel quedó Limpito Pero no Busca Dios Volvamos Y ahora El postrer Estado Es peor Que el Primero ¿Sabe Por qué Muchas veces Se pone Marcha Atrás Cuando se Va Para Adelante Porque se Cree Que orar A Dios Es una Vez Para Siempre Y David Dijo Cada Día Señor Necesito Buscarte Cada Día Decir conmigo Cada Día Cada Día Ahora si poneme los dos pasajes juntos Miren esta parte Dios, Dios mío eres tú De madrugada ¿Qué? Salmos Miren lo que le dijo El amigo de Job A Job Si tú de mañana Buscares a Dios Y rogares La clave Es que tu primera Palabra natural Abra El puente Espiritual A tu vida Para que Todo tu día Sea Lleno De la gloria La presencia La bendición La prosperidad Pastor ¿Cuánto tengo que orar? Decile Buen día Señor Estoy Por Ah Tengo mil cosas Que resolver No sé cómo voy a hacer Pero hoy te digo Buen día Porque sé que algo Va a pasar Yo creo que en esta Ah eso Poquitito Pastor es muy poquito Es muy fácil Usa ese poquito Porque aunque tu comienzo Sea pequeño Tu postre restado Será muy grande Hay gente que ha empezado Este día jueves Muy pequeño Pero está terminando Este día jueves Muy grande Muy grande Yo no sé si en esta noche Alguien está entendiendo Yo no sé si hay alguien Que está entendiendo Yo creo que hay alguien Que se tiene que hacer Grande Allá hay peso De gloria Hay peso De gloria Hay peso De gloria No es Ah Creo que hay un grito Que es más grande Que un aplauso Porque no sale De lo natural Hay alguien Que le está diciendo Señor Estoy creyendo Y estoy Esta palabra Es mía Esta palabra Yo me paro Esta palabra Me apodero Esta palabra La creo Empecé mal Esta mañana Empecé mal Empecé mal Pero este poquito De fe Me trajo a tu casa Y esta palabra Me está diciendo Que Esa caiga manza Gracias De madrugada David dijo De madrugada Lo primero que quiero hacer Decirte buen día Señor ¿Cuánto crees Que es muy fácil Decirle buen día? ¿Nadie más? ¿Está creyendo Que decir buen día Dios es muy fácil? Hacelo mañana Vas a contar Tu testimonio El sábado Ay pero yo creí Que había que hacer Eso es lo que vos creías Pero no es lo que Dios Tenía El precio Ya fue pagado Creí Pero pastor Yo metí marcha atrás Reventé todo Creí Viene una caja nueva Y está preparada Para correr Dios te va a tuñar Como dicen los pibes ¿Están entendiendo? Y dice esto Cuando yo oro Y lo busco Yo lleno David dijo Dios Lo dijo vacío Pero esa coma Y hubo un proceso Cuando vos decís Dios con fe Los próximos tres segundos Van a llenarte de agua Ese alma sedienta Los próximos tres segundos Van a cambiar ese desierto En un parque temático Hermoso Y ahí comenzás a llenar Y llenas tu vida Papá cuando mañana digas Buen día Tu casa no va a ser la misma Tu trabajo no va a ser el mismo Tu vida no va a ser la misma Pastor que más tengo que orar Decirle buen día Todo lo demás corre por vos Cuando vos le das El buen día a Dios Para la Biblia Significa Habitar ¿Escuchaste? En lo natural es orar Pero en lo espiritual Te mudaste Por eso Pablo dijo Ya no vivo yo Yo ya no vivo Yo me mudé Vive Cristo en mí Y lo que ahora Yo lo vivo en la carne En realidad Yo estoy mudado Lo vivo en la fe Yo estoy Yo En lo natural estoy acá Pero en lo espiritual Soy un pesado En esta noche Hay gente que Dios se está removiendo estanterías Dios te está diciendo Viniste con poquito Pero te vas a ir muy grande Tranquilo No vas a tener que cambiar de ropa Vas a cambiar la atmósfera de tu casa Porque el enemigo Se viene a ser El grande Pero Dios Dice Yo tengo pesados ¿Están entendiendo? Miren lo que dice El Salmo 91 Y vamos a estar ministrando El que habita El que habita Al abrigo Del Altísimo Morará Bajo la sombra Cuando me decís Dios Dios mío Vos te estás mudando Y ya no vivo en esto Ya en ese momento El mundo espiritual Empieza a cambiar Ahora ya No estoy viviendo En una casa De problemas De gritos De angustia De discusiones De peleas Deudas Depresión Enfermedades Ahora vivo Al abrigo Del Altísimo Miren el 2 Diré yo a Jehová Esperanza Esperanza mía Y castillo mío Mi Dios En quien confiaré Él Te librará Del lazo Del cazador De la peste Destructora Con sus plumas Te cubrirá Y debajo De sus alas Estará seguro Escudo Y adarga Es su verdad Esto es cuando Mañana le digas A Dios Buen día Yo te estoy relatando Lo que va a estar pasando En tu mundo espiritual Verso 5 Rápido No temerás El terror Nocturno Pregunto Cuando oraste A la mañana Cuando es el terror Nocturno La noche Significa Que Dios Quita el miedo De todo El día Para Dios Dice Olvidate No habrá miedos En todo este día Ni saeta Que huele Yo quiero decirte Que no te vas a hacer Problema Hay aumento Hay esto Hay despido Tranquilo Dios Dios mío Eres tú Yo ya me mudé Yo estoy viviendo Abajo Ni pestilencia Que ande En oscuridad Ni mortandad Que en medio Del día Destruya Caerán a tu lado Mil Y diez mil A tu diestra No es cuestión Que caigas En el lugar Que correspondía Vos donde vayas Habrá Yo no sé Yo no sé Si en esta noche Ay que me toque Un buen lugar El lugar Dará gracias Que Ciertamente Con tus ojos Mirarás Y verás La recompensa De los impíos ¿Cuántos tenemos Enemigos? No pierdas Tiempo Peleando Con enemigos Invertí Tiempo Diciendo Buen día Señor Buen día Señor Tres segundos Una oración Que cambia Un día entero Porque has puesto A Jehová Que es mi esperanza Al altísimo Por tu habitación No te sobrevendrá Mal Ni plaga Tocará Tu morada A ver A ver A ver A ver Volvé La anterior Dice No te sobrevendrá ¿Qué? Ni que va a tocar ¿Qué? ¿Qué cosa? Plaga ¿A qué? Tu morada Decí conmigo Mi morada Pero como No empezaba El pasaje El que habita Al abrigo Del altísimo Morará Bajo la sombra Del omnipotente ¿Y por qué Acá dice Mi morada? Porque una oración Me lleva A él Pero esa misma oración Lo trae A él A mí Una simple oración Desata un día De bendición Seguimos Pues a sus ángeles Mandará cerca de ti Que te guarden En todos tus caminos En las manos Te llevará Para que tu pie No tropiece en piedra Sobre el león Y en las pit Pisarás Orollarás Al cachorro De león Y al dragón Por cuanto en mí Ha puesto su amor Yo también Lo libraré Le pondré en alto Por cuanto ha conocido Mi nombre Me invocará Y yo le responderé Con él estaré Yo en la angustia Lo libraré Y le glorificaré Lo saciaré De larga vida Y le mostraré Mi salvación Yo te voy a pedir Que puedas cerrar tus ojos Ahí donde estás Es mejor Estar en conexión Te invitamos A que seas parte De nuestras reuniones Y actividades Lunes a las 20 horas Los miércoles A las 18 Y a las 20 horas No te pierdas Nuestras reuniones generales Los jueves A las 20 horas Los sábados A las 16 Y 19 30 horas Y los domingos A las 11 horas Te esperamos En nuestras reuniones De Conexión Mujer Con Mirta Chiniac Todos los miércoles A las 16 30 horas Conexión Mujer Conexión Libre Y Conexión 14 18 Te invitan A nuestras reuniones De jóvenes Y adolescentes Los viernes A las 20 horas Y en sus grupos De Conexión Los viernes Y sábados A las 18 30 horas Champions Club Argentina Primera sala sensorial En Lanús Desarrollada especialmente Para niños Y adolescentes Con autismo TGD Y síndrome de Asperger Te esperamos En Avenida Hipólito Urigoyen 5869 Remedios de escalada Lanús Conexión Móvil Recibí todos nuestros mensajes De Conexión Y entérate de todas Nuestras actividades A través de Whatsapp Envianos tu nombre Al 1133 97 9040 Seguinos En todas nuestras redes sociales Como Arroba Conexión CD Es mejor Estar en Conexión 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 Conexión